Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos y hermanas, en el camino del Adviento resuena la voz del precursor del Señor. Hay que allanar los caminos para que pase el Señor por nuestra vida. La liturgia de hoy nos llama a producir frutos dignos de penitencia y conversión. La Eucaristía que nos preparamos a celebrar es el lugar de la espera y la presencia del Señor, que hoy nos reúne y nos va renovando desde dentro. Con gratitud iniciamos la celebración cantando. Alegría de esperar, que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá Señor. Nos va a brotar un renuevo que hará florecer la tierra. Se encuentran dolor y gracia, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Alegría de esperar, que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá Señor. En la carne de una virgen amanecerá Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este segundo domingo del tiempo de Adviento. Nos ponemos en las manos del Señor, que nos bendiga, que nos fortalezca. Nos ayude siempre a preparar bien nuestro corazón a su venida. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y rico en misericordia, que nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que, guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar siempre de su compañía, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías Saldrá una rama del tronco de Jesús, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicias a los débiles, y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura, y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano. El niño apenas esté detestado, no se hará daño ni estragos en toda montaña santa. Porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Gesé se erguirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán, y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia, y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Porque él librará al pobre que suplica, y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia, que perdure su nombre para siempre, y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, se presentó Juan el Bautista, que proclamando en el desierto de Judea, decía, Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo, una voz grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán. Entonces, ellos confesaban sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo, Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Producían el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir, Tenemos por padre Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este segundo domingo del tiempo de Adviento. El Evangelio nos presenta la figura de Juan. Juan es el que indica el sendero por donde nosotros tenemos que caminar. Y dice luego esta voz que grita en el desierto. El desierto significa muchas cosas, queridos hermanos. Por una parte, en la Biblia, uno de los elementos teológicos importantes que tenemos durante todo el éxodo, el desierto, es el lugar donde nosotros entramos en una comunión íntima con Dios. Esa es una de las presentaciones insignificadas del desierto. Es el lugar de la soledad, del silencio, y entonces la posibilidad para entrar en relación con Dios. Vea, número uno. Número dos. El desierto también sabemos que es el lugar de la muerte. Si es que uno no tiene agua, no tiene alimento, pues ven ya más, no hay nada. La Biblia Biblia. Entonces, es el símbolo, el signo, ¿verdad?, del desierto de hacer morir todas las cosas negativas que nosotros tenemos en nuestra vida. Nuestro desierto, Yeyapuana, la Ñan de desierto. Este tiempo de Adviento, de espera del Señor, Él nos pide justamente y nos dice, lleva, pelle, preparase, amigo, preparen, para que Dios pueda nacer en el corazón. En realidad, esta linda, linda tradición que nosotros tenemos en nuestra cultura paraguaya, el famoso pesebre, lleva, que los franciscanos lo metieron, pero hasta el tuétano, ¿verdad?, de nuestra comunidad, es tan hermosa esta tradición. ¿Por qué? Y porque nos hace recordar que ese pesebre, ahí donde Jesús nace, es nuestro corazón, es nuestra vida. Este es el lugar, pero para eso, entonces, necesitamos de este, entre comillas, desierto. Por una parte, esa soledad, esa oración, ese encuentro personal con el Señor, ese caminar en medio de las dificultades, de los problemas, el desierto, cuarenta años, ¿se acuerdan?, el pueblo de Dios caminando, purificándose para poder entrar a la tierra prometida. A Begogeñante es la misma cosa, a Begogeñante es la misma cosa, a Begogeñante es la misma cosa, estamos caminando, estamos haciendo este sendero para que podamos ser tocados por Dios, para que podamos ser renovados por Dios, para que el Señor pueda nacer, verdaderamente se pueda, encarniz en la carne, encarnación pueda entrar, y al mismo tiempo también sabemos que en la medida en que nosotros le dejamos entrar a Dios, el Señor se encarna en nuestra realidad, en nuestra historia, en nuestra sociedad, y entonces, por eso es que Juan el Bautista grita, ¿verdad?, en el desierto, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, aquí está la esperanza, Beñandeyar, el reino de los cielos, es decir, Dios mismo, y esto es lo que nosotros le pedimos, ¿verdad?, al inicio de nuestro año litúrgico, le pedimos a Dios que venga a habitar, a morar con nosotros, a caminar, a purificarnos, pero para que después Él pueda encarnarse, el tiempo de Adviento, es un requisito que Dios nos da y nos dice, bueno, para que yo pueda venir a vivir en medio de ustedes, para que yo pueda caminar durante todo este año 2023 con ustedes, ¿saben qué?, peñepreparas, amigo, peñeponvertise, na peñeponvertiungo, shendigatumo, haya yubetabutebe, eso es lo que en pocas palabras el Señor nos quiere enseñar. Y después, esta voz, ¿verdad?, que grita en el desierto, Juan, pero Él nos dice, yo vengo a bautizarles con el agua, el hecho del bautizo, la palabra bautizo, significa en griego justamente el entrar, el ser inmerso dentro del agua, empaparse, ñandere, ñandere, que es sopa, eso quiere decir bautizo, la inmersión profunda, ¿verdad?, dentro de los valores y los principios del Evangelio, dentro de los valores y los principios de Dios. Upey chamanteco, y captuta ñande a yepa, la ñamoñeponucoteco epehu, es la única manera que podamos comenzar a construir este reino de Dios. Bueno, queridos hermanos, hay tantas cosas lindas que el Señor nos va presentando en este domingo, vamos a seguir pidiéndole su gracia, vamos a seguir insistiendo, pero sobre todo, lo esencial y lo fundamental es que nosotros nos podamos comprometer, que nosotros podamos hacer esta vida nueva, que así sea, queridos hermanos, profecemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos nuestras oraciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que en este tiempo de Adviento, pastores y fieles, sigamos los consejos de San Juan Bautista y nos convirtamos de corazón para recibir a Jesús en la Navidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestro país, para que las autoridades y cuantos tienen responsabilidades sociales se preocupen de los que no tienen trabajo, vivienda y pan en su mesa, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que están alejados de Dios y de los hermanos, para que el llamado del Señor a la conversión les toque el corazón y se dejen encontrar la misericordia divina, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los servidores de caridad en las parroquias de nuestro país, para que sean abastecidas de lo necesario para ayudar a los más pobres, dándoles el pan material y el de la palabra de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor sobre tu altar mi pan y vino de amor sobre tu altar mi vida entera mi pasado mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos sobre tu altar te dejo mi corazón sobre tu altar te dejo mi voluntad sobre tu altar mi vida entera confiaré no temeré confiaré me entregaré confiaré en ti Señor consagraré consagraré mi corazón a tu amor mi Dios mi Rey mi Rey bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración te pedimos Dios nuestro que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas y ya que carecemos de méritos propios socórrenos con tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los que cuidan de tu pueblo llévala su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días en nuestras familias en nuestro país para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu y con tu espíritu y con tu espíritu Ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio, nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas, con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre del Cielo, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Cacupé. Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Cacupé. Todo el pueblo paraguayo, que juró su libertad. A la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. A la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. A la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Cacupé. Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Cacupé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!